¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, tranquilo con mis amigos de Racing, no sé que having broke. ¿Cinco le vamos? No, no. Menos menos. ¡Comino más me decido tranquilo! Joyote. ¿Todo bien? Somos de Argentina, tranquilo con los muchachos Racing. ¿Quieren llegar a ellos a la final? Por saber cómo estamos ahí en Argentina. Es una ganas que tenemos que Racing llegue a la final de la Copa. Tranquilo maestro. Creo que es muy importante para nosotros, hace 25 años que hay un equipo peruano que nos iban a final y... ¿Cómo le va maestro bien? Bien, bien, bien. Ganamos, ganamos. ¿Ganamos? ¿Quién de Racing? ¿Usted también? No, 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 pero vano. ¿Listar? ¿Listar? Dos, uno. Mechorio en estéreo en la puerta del hotel. ¿No hay problema? No hay problema. ¡Listo! Ahí está el Estadio Nacional de Lima. ¿Cómo anda, señor? ¿Cómo? ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Qué es lo que estamos acá preparando? Lechón. Lechón. ¿En serio? En serio. ¿El calor que hace para lechón? No, no hace calor. Tres, fresco, de noche. Bueno, ¿y de qué es esta ensaladita? Salsa criolla, cebolla y... ¿Le ponen lechón? Le ponen lechón. ¿Estos son los que tienen ya salsa criolla? Y dígame la verdad, uno de estos y corriendo al niova. No, ninguno, ninguno, ninguno. ¿Usted come de esto? Yo como, yo con mis hijos comen. ¿Comen? Claro. ¿Y después se juntan en el baño a charlar? A nada. ¿A nada? ¿Juntan al baño a charlar? No, no, no se charlar. ¿Cómo anda, maestro? ¿Bien? Bien, bien, bien. A ver, dele un mordiquito a eso. Lo que usted seguramente no haría, el señor lo hizo. ¿Aguantó? Aguantó, no pasó nada. Nada, nada. No pasa nada. No pasa nada, llega todo hasta el estómago. Esófago, intestino grueso, delgado. Normal, normal, normal. Normal. El señor está acá, normal. Permiso, Cristian, si me acompañás. Tinelli. Mándale vos un saludo, mándale vos un saludo. Un saludo a Tinelli, felicitarlo por su programa, lo vemos acá en el Perú. Muy bonito, bastante entretenido. Y que siga adelante. Sí. Hinchas fanáticos del esporte. Sí. De nacimiento. De nacimiento. Hablando de nacimiento, ¿usted no es familiar del Prezi? No, no, para nada. Sí, sí. ¿Usted es de dónde? Yo soy peruano. ¿Usted es peruano también? Sí. ¿Usted es peruano o dice que es peruano? Yo soy peruano. ¿Y el presidente es peruano o dice que es peruano? Es peruano también. ¿Es peruano? Sí. ¿Cómo te llamás? Soy chamán del norte. ¿Eh? Soy chamán del norte, soy parapsicólogo. La pinta de garcar a todo el mundo que tenés. ¿Eh? Tú mirá, mirá, la colita, ¿te puedo tocar? La colita, los anteojos, el aro, los zapatos que tenés, la pinta que tenés. ¿Sabés de cristal? Y se les escaparon las ratitas. ¿Qué haces? ¿Puedo tocar? ¡Vamos, vamos! La banda. ¡Vamos, toque, carajo, toque! ¡Vamos, toque, carajo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Bueno, y la banda siguió tocando. En el partido, el primer gol de Bonet, el exatlanta, 1 a 0 para el cristal. El empate del Chilo Delgado, el 1 a 1. El 2 a 1, un golazo del Coyote Rivera. Mirá de dónde agarró, le pegó el derechazo y gol, el 2 a 1. El tercero, el argentino, a tejiaro de cabeza. Y el cuarto de tiro libre. Un golazo. Acaba de terminar el partido, ganó el Sporting de cristal. Acá en el medio de la cancha. Acá está Valerio. Tuvo mucho tiempo en Racing. ¡Valerio! ¡Valerio! ¿Qué saludaste? ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, 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 ven! Se armó un quilombo en el medio de la cancha. Se están agarrando trompadas todos con Valerio. Se ve que Valerio nos estuvo cargando acá. ¡Siempre quilombo! ¡Siempre quilombo! Maestro. El árbitaje, hermano. Lo quiero felicitar. No habíamos quedado que no iban a hacer esto con mis amigos. Por eso qué pasó, güey. Bueno, creo que Sporting de cristal hizo un buen partido. Pero hay que felicitar a los de Racing porque se dieron íntegres también, ¿no? Bueno, un saludo ahí para la gente argentina. Bueno, un saludo a todo el pueblo argentino. ¡Marcelo terminó el partido! Perdió Racing 4 a 1, pero peor estamos nosotros. Te voy a contar un poquito de lo que nos pasó aquí en Lima, Perú. Niguén, llegamos en la puerta al hotel. Nos afanaron el corón en pelota. Dijimos, bueno, no pasa nada. Tiremos, no, dábamos un chapuzón en la pileta. No había agua en la pileta. Dijimos, vámonos a dar una vuelta por ahí por Lima. Nos afanaron la batería en la puerta también del hotel. Vamos para el estadio, vamos a saludar a los jugadores de Racing. Los guachos entraron por otra puerta, no los pudimos saludar. Encima perdieron 4 a 1. No importa, Marcelo. De consuelo me llevo la naranja que le tiraron a Nacho González y la tacita de café que le rebolearon por la cabeza al mago Capria. Continúen ustedes en Buenos Aires con mucho más show de video macho. Muy buen uniforme.